Repleto estaba el Estadio Centenario para el cuarto juego de las eliminatorias entre Uruguay y Chile. La Celeste buscaba sumar nueve unidades luego de haber caído frente a la selección ecuatoriana. Y lo cierto es que fue un triunfo con total autoridad del equipo de Tavares, haciéndose respetar en casa ante una selección chilena que llegaba con un punto por encima de la Celeste tras empatar frente a la selección de Colombia en Santiago. Comienzo del partido, ataque para Chile, pelotazo que viene y aparece justo el corte de Godín. Cuando llegaba Arturo Vidal, Chile tenía la primera en el partido y aquí se genera una jugada en la cual hay una falta contra Cavani. Queda sentido el número 21, todos van contra Garimel, algunas protestas. Aquí estaba el encontronoso con Gonzalo Jara, fue un partido aparte tras lo que ocurrió en la Copa América. Amor estado Medel, amor estado Godín, no podrá jugar frente a la selección brasileña en marzo del 2016 y prácticamente que de inmediato llegó este tablo, el bozarino. El capitán uruguayo, el número 3, que se encuentra con un pase del otro zaguero de Sebastián Coates y definió verdaderamente como un número 9. Para decir estallar las gargantas en el Estadio Centenario, a los 23 minutos el disparo es de Corujo. Vean el pase de Coates que lo deja de cara y gol al faraón, que no perdona ante la salida de Claudio Bravo. Uruguay le estaba ganando a Chile 1 a 0 y ese es el grito con mucha bronca, con mucha furia del capitán Celeste para que Uruguay abriera el marcador. Ingresa Palito Pereira a la cancha, afuera Nicolás Lodeiro, adentro el hombre de estudiantes y aquí el gol y todo lo por Turín. Acierto de Tabárez, lo pone y enseguida el gol, el segundo, que así lo festeja. Uruguay estaba ganando a Chile por dos goles contra cero en los 61 minutos, a los 16 del segundo tiempo. Vean cómo la peina Cavani y la pelota de cabeza es impulsada por Álvaro Pereira, el corazón de Uruguay. Para meterla en el arco de la Colombia, es así iniciar el camino del festejo y el segundo gol, Charrúa. E inmediatamente llegó el mazazo, otro golpe de cabeza. Chile por arriba no paró a nadie y aparece el pelado. Martín Cáceres, el hombre que juega en la vequia señora, estallaba al Estadio Centenario, dio sonrisa en el rostro de Tabárez, centro del Pato Sánchez a la cabeza de Martín Cáceres y partido resuelto, señores. A los 65, a los 20 del segundo tiempo, cabezazo, le gana el 22 a toda la defensa chilena y manda la pelota al fondo del arco para que el Estadio Centenario rugiera en un grito. Uruguay goleaba, ganaba, gustaba y estaba para el cuarto. Y aquí pudo ser, de esta gran maniobra que hizo Arevalo Ríos, una jugada que él mismo inicia y si no es por bravo, Uruguay le metía el cuarto, como aquella noche del 11 del año 2011 con cuatro goles de Suárez. Sánchez, prueba desde afuera. Buen intento de uno de los volantes de Uruguay, una de las mejores figuras junto con Corujo y así se terminó el partido. Ganó Uruguay 3 a 0, llega a 9 puntos en marzo. Volveremos a jugar en la eliminatoria ante Brasil y ante Perú. Primero de visitante, contra los norteños y luego de local ante la selección incaica. Se fue expulsado Valdivia, que no estará frente a Argentina. Luego las disculpas entre Jara y Cavani. Ganó la Celeste y suma 9. Y está muy bien posicionado para llegar a Rusia, 2018.